hola y buenas aquí seguimos en el minecraft con aircrack y bueno a ver tú que te quieres poner a hacer lo de la casa si bueno si sobrevivo hasta noche es vale pues yo voy a hacerme un pico de diamante voy a probar la jugada de ir a a más pozos bueno a más bunkers de esos vamos lo que sea te dejo aquí más fundiendo porque ayer saque a saco hay que palmo hay que palmo a ver cómo vamos hostia pues hay mucho metal no vale veo aquí algo bueno he puesto 20 más yo voy a hacer algo de armadura de metal porque si no por si acaso hombre lo que no sé es por qué no a ti es todavía va porque tampoco he necesitado mucho hostia me ha chorado con eso de que con el shift las puedes poner es lo mejor que ha podido hacer el minecraft el que? que con shift pinchas con shift la armadura y automáticamente se te pone no tienes que arrastrarla era lo mínimo que tenía que hacer no? ya antes no lo hacía así que ya ahora voy a picar bueno te traeré material a saco eso es lo bueno que ganaremos bueno yo no sé cómo está la superficie así que a lo loco ahí es de... ah no de noche mirad bueno está amaneciendo bueno mejor hostia creeper ajá ahí cuidado que hay ahí también si es que me gusta la isla de enfrente macho ahí de todo te sigo una araña pero lo raro es que no me siga vale aquí hay una arellita uff y otra más con un esqueleto aquí ya hacen equipo esqueleto es lo peor porque entre que me acerco y no me revienta y estoy en un corazón de morir hola mira es un creeper pamba 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 muere zombie pamba pamba hostia pero que... oh oh maldita araña ya esta mafra eh vale mmm avanece si porque ya no son... se están quemando los zombies así que pero que para no hostias vale liada power bueno da igual sobreviviré lo que no cogí fue comida guana me van a venir parando mira es cecinilla zombie pues ya esta con... para que quiero mas verdad hay que quiero unos pan o cosas así teniendo cecinilla zombie ups mira pues voy a dejar aquí pero... no se bajare hasta que haya bajado 30 bloques entonces iré vale me he caído de un bloque ya pero cuanto te quedaría ha sido patético mmm bienvenidos a muertes horribles caída desde un bloque pero que te paso que te quedaba a medio corazón si hasta esta noche matando bichos pues acabo hecho mierda que no era capaz de llegar a base sin matarlos macho ya es que se... empiezan a ser un poco pesados eh voy a llenarlo todo en torches porque esta noche paso de... de volver a jugarme la vida si va si carbón sobra osea que... jove macho vale ya llevo una altura digna una señora altura pero voy a bajar mas todavía yo no me fio a lo mejor el creador del mapa lo ha puesto muy abajo lo que sea que haya no tengo muy claro lo que haya osea lo que quiere que haya yo... yo tampoco sinceramente confío en su criterio tampoco que voy confiando menos en su jodido criterio no vale bueno da igual voy a poner un jodido bloque aquí ya esta no en serio tío yo estoy a una profundidad ya digna de mención eh y no hay nada tierra tierra hay mas tierra y si eres sin haber nada genial y si eres sin haber nada en el capitulo de hoy ver como... quito tierra con la pala y ya bueno no maldito cabronazo que es lo del mapa te digo voy a coger de cosas de la base y voy a poder vencer aquí algo vale no en el capitulo de hoy habrá que titularlo como... cavar una zanja de infinita porque joder y ahora en estos capitulos como los titulo entonces? nada como intentar no morir intentar estas no hay no? ah si mira aquí tienes si creo que si que había alguna en el baú ah ya ya tengo si esta ya tengo si esta venga pero ufff con lo que tarda no se te compensa nada si vamos hay un invento nuevo que se llama hueso funciona? con la zeta bueno es bueno si es que tu has encontrado la aba porque yo no porque si no podríamos intentar ir al nether también pero o menos tiene logica porque a ver pero en el mapa ponia que teniamos que ir al nether para algo no no pues igual no hay que ir al nether para nada si ponia solo que el tio bueno eso reunia provisiones y se preparaba son dos mapas de momento se supone que va a haber mas capitulos pero de momento lleva hechos dos pues si son todos tan emocionantes como este no hombre espero que no bueno pues aqui no hay nada definitivamente fin ehhh vale pues a otra cosa joder bar pero que es esto a este no hay nada yo el que haya encontrado algo en estos bunkers que me lo cuente porque yo no lo veo tengo otra idea voy a probar a atravesar uno de la bala a ver que pase no tiene intencion de que va a haber mucho eh no tiene intencion de que va a haber mucho eh es esa sensacion de que mmm a lo mejor no hay nada voy a picar hacia abajo porque como mucho algo habrá ahi creo que esto es piedra si si sigo siendo piedra lo digo que va a poplar no hayburgo se suplantar la separe si se ¡Hala, varias piernas! Te quedan los brazos aún. Vale, ya ha llegado el nivel de tierra de estos bunkers. En este tiene pinta de que no va a haber nada también. ¿Por qué timo? Nada. Voy a ayudarte a construir eso. Nada, no te preocupes. Ya estoy aquí entretenido. Tú vete a seguir picando agujeros. No necesito comida. Nada, nada, cómete piedras. Seguro que hay patadas. Pues eso, hombre, eso sí. No necesito. No necesito. Pocas. Pocas. Coño, ese forti... ah, vale. Eso dentro de porque será un imperio. ¿Lo qué? Porque ya tienes un torreón hecho. Tampoco has tardado, ¿no? Hombre, si me traes más piedras hago más cosas porque estoy un poco escaso. ¿No tienes piedras? Voy para allá. De momento encima tengo dos stacks. ¡Ala, que me mato! Hostia, un creeper. Sí, me mato. Puta mierda de escaleras. ¿Por qué no las hay o qué? Por eso mismo. Por eso que no las hay. Ahí va. No había barandilla. Me voy a cagarme, pero no. No había barandilla. Ah, que lo hiciste justo en la entrada. Vale, vale. Perfecto. A ver, ya que te puedes hacerlo, pues salgo bien, ¿no? Sí. Me parece buena tutoría. Joder, me ha hecho esta mierda, ¿no crece o qué? Aceleremos el proceso. Ti, ti, ti. Tash. Ya está. Es que ya tenemos ahí sandía. Toma, Álvaro. Toma, toma. Te lo tiro, ¿eh? Y lo coges ahí abajo. Está lloviendo piedras. Ahí duele. No, no, porque no golpean. Pero sería un puntazo. Tío, no encuentro mis botas. ¿Sabes si abajo hay... comida? No, lo ha cogido de toda. Y no hay para hacer pan, tío. Ah, para ti no hay nada. Mira mis botas dónde estaban. Joder, han saltado lejos, ¿eh? Tiene que haber pan. No. Una barra. Venga, a tope ahí, ¿eh? A tope ahí. Tengo cuatro de inventario, ¿eh? Pues mira, pim, pim. La época de la cosecha se adelanta este año. No, ya... No, ya... Ajala. Con Stornagon i3. Madre mía. ¿Mmm? Qué raro. Oye, tampoco nos encontramos grabando, ¿no? Eh... Eh, 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 no. Todo piedra, la verdad Vale, necesitaré otro cubo de agua para acabar ya esta plantación, a ver si no Muy bien, y todo para hacerme, bueno, sorprendentemente, como mucho, tres barras Bueno, bueno, bueno Tiene esa abundancia, eh Hombre, hombre, es que no sobra como ya por todos lados Yo creo que ya tenemos demasiada, habría que empezar a tirar un poco ya Tengo el cubo, si, pues arriba con él, bueno, acabaré la cecenilla zombi ya que estoy, sabes Es que ya que estoy, así acabo los cultivos, ¿no? Si, si, en el caso no dejar nada más No, si están creciendo, el caso es que los acabo para que, para que crezcan bien, porque nos falta un poco de agua Si, macho, esto hacía falta Si, pero luego, ¿por dónde cojones entra? Tendrás que dejar una jodida a puerta ¡Date! No Niegas mi creatividad No, si no la niego, solo te la estoy juzgando De vez en cuando, quita un bloque A media altura o así, y así podemos disparar con el arco y nos echamos unas risas ahí Ay, hombre, ya sé lo que tengo que hacer No podéis acercaros, pero nosotros podemos matar, ¿verdad? Mierda, me quedo sin piedra Igual que yo, nos mataron en los primeros minutos de juego, luego nos vengaremos No soy yo, ¿eh? No seremos capaces Ah, ya está, ahora lo Vale, ahora voy a probar en el que tiene un techo cubierto ese Voy a probar en el que, aunque ahora que es de noche, además Va a ser más gracioso salir ahora de noche Si, si Va a ser una risa Es bueno, jiji, jaja Mira, qué divertido es Pero qué cojones Mira, qué creeper, hostia, araña Pero, hostia, ah, que ha entrado, que ha entrado Sí, ya lo he visto Pues mátala Por ahí hay que he visto botar por aquí No, no Vete a pecar Sí, los de esos Mira el zombi Muerto Muere creeper No me quedan flechas Bueno, pues ya está Hasta que me dicen danzas con la espada Voy a intentar ir a la base inicial ¿Para aquí? No, porque está al lado el de techo cubierto Que es el que quiero ir a picar ahora Vete Eso que encontramos al principio Que era como una especie de Sí Donde sobrevivían todos ahí Hmm, ya habrán muerto todos los zombis No, ahí quedan Estaban a resguardo el sol Más que nada Llenar de jodidas antorchas el camino No, creeper, no explotes Muy bien, agradable Vale Por si acaso Este que de enderman, macho Vete a saludarles Que son buena gente Hombre A mí los de sus amigos Esqueleto Ah Dices tú puto esqueleto Yo tengo dos, tío Bueno Cada uno a un corazón De golpe Ay, pam, pam, pam Gracias por las flechas El enderman que me se lo pasa con un cubo de arena Partijara No necesitan mucho para divertirse Es lo bueno los enderman Oh, mira Hay comida aquí gratis, es verdad No necesitan mucho para divertirse Mira, la antigua plantación aquí de calabaz Digo, de sandías Esta que dejé Me estás hablando del culo Comida Ahí está Están en... Hostia, pero qué es esto, tío No sé, tú me dirás No veo lo que ves tú Este tío Este tío también ha tenido que tocar los spawns de los bichos Porque no puede haber tantos, tío Es una esplana en la cual está llena de zombies y creepers por igual A ver, por si faltara de algo De los dos, joder A ver si nadie se queja, ¿sabes? ¡Uy, va! ¡Oh! ¡Uy, va! ¿Pero cuántos han estallado en mi cara? Sigo vivo, es lo acojonante Aún no sé cómo Ah, muere ¿Pero qué es esto? ¿Dónde has dejado así la entrada? ¿Eh? ¿Dónde has dejado la entrada? Ah Aquí donde estoy yo ¿Cómo es esto? Matando un esqueleto que había aquí en el agua Acuerdo de un Enderman practicar submarinismo Cuando eres el que le he dejado el agua, es un deporte de riesgo Ya Les gusta vivir al límite, man Son ahí... Aficionados a los deportes de extremo Pueden tener esos panovatos ¿Dónde has dejado las piedras? ¿Qué? Piedra Bueno, 35 Vale, eficiente Tíramela toda Bueno, pues ahora Vamos a ello Oye, la perla Enderman Vale, vale El arrastro a lo bobo Ah, da igual Si aquí no vamos a ir a por el dragón de Diemf Sí, sí Ah, sí, venga ¿Qué pinta un jodido dragón sobreviviendo en un silo de misiles? Pero que se supone que le tiras un bazocazo y ahí es dragón ¿Qué dragón aguantas? ¿Quién quiere espadas? O la mítica frase de... Más poderoso que el amor sea algún helicóptero Pues igual Igual Oye, aquí podrías poner uno más, ¿no? Para rellenar Esto Este ciclo de aquí no mola nada Si pones otro aquí... Es que te quejas de vicio, ¿eh? Hombre, es que... Comodidad Hostia, te está subiendo una araña por la espalda Ahí va Mátala ¡Quítamela, quítamela! Pues esas son para quitarlas de cojones Hombre, si consideramos mucho cactus Podemos cercarlo todo Con cactus Y ya está Joder, mira esos dos creepers ahí en plan Somos super amigos Al lado Te voy a traer... Te traigo... Te traigo arena, venga Voy a por ella Voy a ir yo Que tengo un torch Pero si es que voy a donde tú... Voy yo a ese slayer de ahí Donde están los creepers Voy yo también Pero bordeando por tierra firme No me gusta pelear en el agua Más en el Minecraft Pues contra el creeper... Está bien Mira, el creeper ya me empezó a hacer agujero de la mina Que majo es Hombre, hombre Que amigable es Siempre que les pides un favor Ahí están, ¿eh? Siempre Mira, un zombie viene a ayudar Y otro creeper, ¿eh? Hostia, como bien Que... Hostia Yo también no me quejo aquí Estoy contra dos, ¿sabes? Hostia, hay un zombie que acaba de aparecer ahí en plan ¡Ey! No te olvides de mí Contra un esqueleto Y bueno Y el creeper me ha matado al esqueleto Igual, el zombie Como he sobrevivido Madre mía Madre mía, madre mía Para curarme Bueno Mira, voy a recoger esta sandía aquí Ya está Yo creo que este lo voy a dejar por aquí Pero tampoco tiene mucho más que hacer Ahora vamos a pillar materiales Yo creo que reconstruimos un poco la base Y pasaremos al capítulo 2 Que es el que más gracia tendrá Porque es más... No sé Se llama la mansión encantada Y supongo que... ¿Se llama la mansión encantada? No, que supongo que por lo que he leído un poco es más aventura En el sentido de ir pasando historia Y con sus movidas y eso Sí, por este mapa no tiene mucho Sí, mira Esto es un survival tampoco, ¿sabes? Trata de ver cuánto tiempo eres capaz de aguantar Y cuántas provisiones eres capaz de conseguir En fin, un survival de toda la vida ¡Buah! Si ya tenemos todo el chiringuito montado Ya, la verdad es que la supervivencia está hecha, ¿eh? Lo que es la supervivencia ¿Cuántos años quieres sobrevivir aquí? Y yo ya... Bueno Pero bueno Construimos, yo que sé, otra torre aquí al lado Y ya está Por dejar un poquitín ahí En un segundo, no te preocupes Dejamos un par de baúles Mejor hecho ahí abajo Y ya está Así que ahora Hasta el próximo vídeo